La canchita es uno de los piqueos más populares y fáciles de hacer, pero es común que buena parte de la que ponemos en la olla se nos queme. Para entender cómo podemos evitarlo, veamos qué sucede cuando preparamos canchita. Empecemos primero por conocer el maíz que usaremos. Es muy importante saber que cada grano de este maíz contiene en su interior agua, almidón y proteínas. Lo que ocurre al calentar el maíz es que el agua en el interior de la semilla se evapora, generando con ello una gran presión en el interior de la cáscara. Este aumento de temperatura también hace que las proteínas y el almidón del interior de la semilla se ablanden y formen una masa gelatinosa. Cuando la presión generada por el vapor de agua es alta, la cáscara no aguanta más y se rompe. El vapor se escapa y arrastra consigo al almidón y a las proteínas hacia afuera. Esta pequeña explosión es el sonido típico que produce la canchita al momento de reventar. Pero ¿cómo Scott Popcorn adquiere su forma característica? Cuando la mezcla de proteínas y almidón, que inicialmente se volvió gelatinosa con el calor, entra en contacto con el aire menos caliente de fuera de la semilla, se solidifica y forma la parte blanca que conocemos de la canchita. Ahora está claro cómo se forma la canchita. Pasemos a ver cómo hacer para que no se nos queme. El calentamiento debe ser rápido para que el agua que hay dentro de la semilla se evapore rápidamente y se genere la presión necesaria. Por este motivo debemos calentar a fuego alto en un primer momento y agregar muy poquito aceite. Ya que si agregas mucho aceite, este demorará más en calentar y no se generará el efecto deseado sobre el maíz. Una vez agregado el chorrito de aceite, debes poner inmediatamente los granos de maíz y tapar. Debemos asegurar que el calor llegue a todos los lados de la semilla de manera homogénea. Si solo llega a un lado, es posible que alguna zona de la cáscara se dañe. El agua escape sin generar el vapor necesario y la presión dentro de la cáscara sea insuficiente. Si eso pasa, la canchita no se formará y la semilla se quemará. Por eso es importante mover el contenido de la olla. Si estamos en casa donde no tenemos un equipamiento especial, es mejor hacer la canchita de a pocos. Al colocar poco maíz, podemos controlar que el calentamiento sea parejo y que más semillas revienten a la vez. Porque si unas revientan antes que otras, las ya formadas se quemarán primero. Finalmente recuerda, no podemos hacer canchita de porcón con cualquier tipo de maíz. Usa siempre la variedad adecuada.